La isla de Jaina Esparragosa Que es secretario de turismo de Campeche Y presidente de ACETUR Y pues ahora sí que estás De presidente de todos los secretarios De turismo del país, cabo Así es amigo, muchas gracias por la oportunidad De poder platicar lo que bien comentas De lo que estamos haciendo en el estado de Campeche Y bueno, el rol que toma ahora La asociación de secretario de turismo del país Ante el cierre del consejo de promoción turística de México Ha estado ahora sí que De moda El tema del turismo Más en esta edición número 44 del Tenguis Turístico de Acapulco Y el común denominador Y lo decimos todos los secretarios Y la secretaria de turismo del país Hay que bajar la guardia, hay que seguir haciendo promoción Y hay que decirlo como es Las cifras están a la vista de todos Cuando al turismo le va bien A México le va mejor Y yo creo que hay que ponerse las pilas Me da gusto de que estén tocando el tema Porque se van a tener que enfrentar A una estrategia y buscar Talento y creatividad para salir adelante Con esto Ante el recorte de la CPT Tienen que salir adelante Así es Ante el cierre de las asociaciones en el exterior Lo que hay que hacer es Firmas de convenio como el que hicimos Con Quintana Roo, Yucatán y Campeche De ir a vender el producto Yucatán Península A Europa, Asia, Norteamérica Es una fórmula extraordinaria La conectividad del aeropuerto de Cancún Número uno en vuelos internacionales Número dos en vuelos nacionales Vender una maravilla del mundo como es Chichén Tener ampliaciones de recorridos y rutas Y visitar una ciudad declarada por la UNESCO Como Campeche Pues te da un traje hecho a la medida El turismo europeo, canadiense, estadounidense Les gusta combinar sol y playa Con arqueología, naturaleza Y la gastronomía de los tres destinos Para los que me estén escuchando Déjame decirles Que el recorrido mágico que yo le puedo sugerir Después de lo que he recorrido es Un Mérida, Cancún, Chetumal, Escárcega, Campeche O sea, ese cuadrado que tiene la península Es mágico Se va a llevar una gran sorpresa ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, porque realmente Visitas, experiencias distintas Los cenotes Las playas del Caribe Una ciudad fortificada Los camarones de Champotón Bueno, los camarones de Champotón La capital gastronómica de nuestro estado Tenemos la tirolesa En los cenotes de Miguel, Colorado El centro histórico de Campeche Es impresionante Es único, de veras Sí, realmente se ha vuelto un corredor turístico La calle 59 De Puerta de Mar a Puerta de Tierra Y tenemos el videomapping de la catedral Y el videomapping que tenemos también En la zona arqueológica del SNAP Y los sombreros de Becal Ya los quisieran tener Los de Panamá Y los de Ecuador Este recorrido De adentrarte en una cueva Y ver que una artesana Te fabrique Que el hippie japa Es una palma enana Que se da en la zona de Becal Que te fabrique Un sombrero hippie japa El Panama hat Como es conocido Hecho a la medida Pues no tiene precio Que lo compres en un centro comercial Cinco veces más caro Pues no, realmente No tiene comparación No, y la historia De cómo se hizo este La verdad Bajar a las cuevas Y ver a las artesanas Como dicen Porque se tiene que tejer Con la humedad de una cueva La verdad Hay mucho que ofertar Cuando se tiene un buen producto Es más fácil venderlo Y tú tienes ese producto bueno Sí, fíjate Lo que se le ha dado A Campeche En estos tres años De la administración Es dar un impulso Sin precedente En el sentido De que no vean A Campeche Nada más Por sus zonas arqueológicas Sino que tenemos Seguridad Que es muy importante Hoy en día Es el estado más seguro De todo México Tenemos gastronomía Tenemos eventos deportivos Turismo de reuniones Y que lo complementamos Muy bien Con Yucatán Y con Quintana Roo Al que yo siempre lo he dicho Nunca hemos visto A los estados vecinos Como competencia Somos aliados Y nos complementamos Después de lo que ha dicho El secretario de turismo De Campeche Y lo que no le queda Más a usted De tomar un avión O de irse por tierra Con su familia Y disfrutar De lo que es Un estado como Campeche Muchas gracias No hombre Muchas gracias Los esperamos pronto En Campeche No se van a arrepentir Muy buenas tardes Estoy seguro Que no se van a arrepentir Gracias ¿Está mi celular? Gracias 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 por ver el video.